El gobierno de Cristina Fernández Luego de la crisis mantenida con un sector del campo A partir de la resolución 125 Su mirada crítica sobre los últimos tramos de los gobiernos populares en América Latina Nos invitan a reflexionar sobre la agenda pendiente de transformación de nuestros países Los invito a ver Latinoamérica piensa para sumar una mirada crítica A los procesos políticos que transitan nuestro continente En esta parte del planeta todavía no existe el hombre Que se sienten hermanos de sus vecinos de hoy y de ayer Una verdadera ola de democratización avanza sobre América Latina Nuestros excluidos, nuestros países, nuestra democracia Ya no soportan más que sigamos hablando en voz baja La unidad de nuestros pueblos no es simple quimera de los hombres Sino inexorable decreto del destino El sueño, el proyecto de la patria grande Ha sido desde siempre un sueño compartido por nuestros pueblos Estamos ante una oportunidad aquí en nuestra América del Sur Una región rica y respetuosa de la diversidad y de la pluralidad como pocas Tendremos un largo camino a percorrer En la busca de sociedades plenamente divulgadas y democráticas Las populações se manifestan Los trabajadores dependen de sus derechos La exclusión económica y social Es una negación total de la fraternidad humana Quisiera que nuestro continente sea el modelo de continente Un continente de justicia, un continente de solidaridad ¿Por qué menos puede hacer la izquierda de América Latina Que crear una conciencia en favor de la unidad? Solo unidos es que nosotros podremos ser verdaderamente independientes Nadie puede quedarse quieto Ante el riesgo de un gobierno Y lo único que quiere es profundizar la enorme desigualdad que tenemos Alberto Fernández es abogado Tiene 58 años Y hoy es jefe de campaña de Florencio Randazzo Candidato a senador por la provincia de Buenos Aires Pero sus experiencias más notorias Tuvieron lugar durante los años de mandatos kirchneristas En los que se desempeñó como jefe de gabinete Los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner Su vínculo con el Frente para la Victoria Culminó en junio del 2008 Cuando decidió renunciar a su cargo Durante el primer mandato de la expresidenta Kirchner Luego del conflicto con el sector agropecuario A partir del debate de la resolución 125 Pese a su gran admiración por Néstor Kirchner Alberto Fernández se muestra más distante de la gestión de Cristina Aunque más allá de sus diferencias con la exmandataria También se permite reconocer los avances de ambos gobiernos progresistas De los cuales él fue una de sus principales figuras Las coincidencias y diferencias Que el ex jefe de gabinete tiene con las gestiones kirchneristas Invitan a pensar y replantear Qué es lo que se hizo bien Y lo que se podría haber mejorado Durante aquellos años de bonanza en nuestro país Alberto Fernández nos abre la puerta de su casa Para que juntos analicemos Cómo fueron aquellos años de transformaciones progresistas en la región En los que su participación fue clave para la Argentina Los limitantes que atraviesa América Latina Que te tuvo a vos como actor central Como el jefe de gabinete que más tiempo ocupó ese cargo Desde que se creó a partir de la reforma del 94 ¿Cuáles fueron esos principales problemas que atravesó la Argentina Cuando ustedes hicieron cargo del gobierno en el 25 de mayo del 2003? No, nosotros teníamos una situación social hipercrítica El día que nosotros asumimos había 80.000 personas en las calles reclamando cosas Piquetes en diferentes lugares del país Bueno, nosotros estábamos muy seguros de lo que teníamos que hacer Francamente Sabíamos que teníamos que recuperar la economía Sabíamos a quiénes representábamos Y qué derechos debíamos defender Sabíamos que teníamos que ir con mucho cuidado Porque la verdad no teníamos las mejores armas para esa pelea Pero nosotros nos habíamos fijado cinco, si no me acuerdo, si no me olvido Cinco reglas que respetamos Superávit fiscal, superávit comercial Desendeudamiento, acumulación de reservas Y la quinta, si no me equivoco, era la industrialización como objetivo Y nosotros todo lo que hacíamos, lo hacíamos respetando esas cinco reglas No se puede recurrir al ajuste ni incrementar el endeudamiento No se puede volver a pagar deuda a costa del hambre y la exclusión de los argentinos Generando más pobreza y aumentando la conflictividad social Podemos decir que llevamos adelante la negociación de la deuda privada Que por primera vez deja ahorrar dinero a los argentinos Con dignidad y sin claudicación Ahorrando 70.000 millones de dólares Que ya no salen de los bausillos argentinos Para seguir pagando esa deuda tan cuestionada Recuperamos nuestra soberanía Recuperamos nuestra dignidad Y el Fondo Monetario Internacional No viene más a conducir los destinos de la economía, de la patria Como lo hizo durante tanto tiempo ¿Y cómo fue el proceso de reanunciación de la deuda? Que como vos anunciabas hoy, mucho se pensaba que se iba a fracasar ¿Qué presiones se recibían de distintos actores? No, y bueno, nosotros tenemos las presiones que siempre se tienen Yo en esto también trato de admitificar Cuando vos te toca estar en un gobierno Vos ya sabés cómo va a actuar el fondo Cómo van a actuar los banqueros Cómo van a actuar los empresarios Cómo van a actuar la gente del campo Ya lo sabés Por eso esto de que Macri Yo esperaba que la gente del campo me responda de otro modo Macri, ¿de qué hablas? Si llegás al poder sabés con qué te enfrentás Yo siempre digo que ahí tuvimos algunas ventajas importantes Primero, un economista de la tele de La Baña La Baña fue un hombre importantísimo en nuestros primeros años Importantísimo ¿Y por qué se fue La Baña? Si vos eras jefe de la baña Porque tuvo diferencias con Kirchner Objetivamente es eso lo que pasó Y Néstor un día le pidió la renuncia Pero fue un hombre muy valioso Y tuvo por sobre todas las cosas Un actor enorme, central, imprescindible Que fue Kirchner Que fue el que dijo La quitas el 75% No voy a bajar de eso Vayan y discutan Pero no hay más solución que esta Y cuando todos en Argentina Los Sper Los del SEMA Carrió Decían Todo es un disparate Nadie va a aceptar una oferta Con una quita del 75% Nos desayunamos un día Que el 85% había aceptado Entonces Y después En época de Cristina Eso se amplió hasta el 90% Más o menos Y fue una de las cosas más exitosas Que se hicieron No se hubiera podido haber hecho Sin la decisión de Kirchner El último año Alberto Fernández en el gobierno Se vio signado Por el fuerte conflicto Que sostuvo La administración De Cristina Fernández de Kirchner Con parte del sector agropecuario Por el intento Establecer retenciones móviles Y compensaciones a pequeños productores La propuesta fue resistida Por cuatro organizaciones patronales Del sector empresario De la producción agroganadera La Sociedad Rural Argentina Confederaciones Rurales Argentinas Con Inagro Y la Federación Agraria Argentina Que decidieron resistir La resolución Del entonces Ministro de Economía Martín Lustó Queremos un país para todos Estamos a favor del gobierno Y somos vecinos del barrio El debate al proyecto oficialista Escaló a una fuerte repercusión Mediática y social El país estaba paralizado A medida que pasaban los días Crecía la tensión El paro agropecuario Con bloqueo de rutas En varias regiones Y el local patronal Presionaban al gobierno Vamos a prender fuego al país La respuesta Grandes movilizaciones en las plazas En apoyo al gobierno De Cristina Fernández de Kirchner Los bloqueos de las rutas Agravaron la situación Y el abastecimiento De las principales ciudades El conflicto se extendió Por 127 días El proceso tuvo una alta politización Y el gobierno denunció Que la oposición Buscaba desestabilizar La institucionalidad De su gestión Por lo que la presidenta Kirchner Decidió enviar al Congreso Un proyecto Para que el poder legislativo Sea el que resuelva la situación ¿Y cómo viviste un proceso Que quizás condicionó El primer mandato De la presidenta Kirchner Que fue la 125 Y el conflicto Con un sector del campo? Bueno, yo lo vi tan Lo vi tan traumáticamente Que después de eso me fui Pero yo lo Visto a la distancia A mí es un Una experiencia Que me ha dejado Muchas enseñanzas Me vino a la memoria Una cosa que siempre Me decía Rodolfo Frigeri Que fue secretario de Hacienda Yo era muy joven Y trabajaba con él Y me decía Alberto Entre lo ideal Y lo posible Quédate con lo posible Porque a veces Lo ideal Solo es ideal Bueno, a mí me parece Que fuimos por lo ideal Y nos quedamos sin nada Que cuando a veces Uno va por todo Con el riesgo De quedarse sin nada Nosotros debimos Haber cedido Porque lo que hizo Martín En su proyecto original Estaba mal Lo quisimos corregir Sin tocarlo de Martín Y entonces Todo fue muy complejo Entonces yo dije Bueno, bueno, bueno Vamos a corregir Te voy a devolver plata Por el flete No, no, bueno Vamos a corregir Te voy a devolver plata Si vos sos un productor De menos de tantas hectáreas Bueno, bueno No alcanza Bueno, toda la plata Que recaude La voy a destinar A construir casas Y hospitales Y no queríamos corregir Lo que estaba mal Luego de que el proyecto De ley Vinculado a las retenciones Móviles Fuera aprobado Por la Cámara de Diputados La iniciativa Tuvo una votación Empatada en el Senado Razón por la cual Debió desempatar El vicepresidente de la Nación Julio Cobos Quien lo hizo De forma no positiva En la madrugada Del 17 de julio 2008 Luego de más de 17 horas De sesión Que la historia Que la historia me juzga Pido perdón Si me equivoco Voto Mi voto No es positivo Esto se encuentra El resultado Esto es por todos conocidos Nos pusimos tozudos En esa lógica Y perdimos la votación En el Congreso Con un voto Muy cuestionable De Cobos Al día siguiente La presidenta Ordenó dejar sin efecto La resolución 125 Lo que yo siempre reclamé Y muchas veces lo hablé Con Néstor Después de haber me ido Al gobierno Es dar vuelta A la página Del campo Y Cristina nunca dio vuelta A la página del campo Para Cristina Siempre fueron sus enemigos Siguen siendo sus enemigos Y el campo es como es No son ni mejores Ni peores Que los empresarios Son parecidos Y en el campo Hay de todo Como en la industria Hay de todo Hay pool de siembras Y hay chacareros Como hay Transnacionales De la industria Y hay pymes Como en todos lados Cristina nunca pudo Amigarse Con un sector De la economía Que moviliza Más o menos Un 15% De la economía Yo lo viví Con mucha pena Porque además Me acuerdo que cuando Después que yo me fui Año 2008 2009 Creo que ahora ha sido Hubo una gran sequía Y yo le decía a Néstor Decirle a Cristina Que baje con un helicóptero A un campo seco Y que vaya Y les ofrezca ayuda Para que se den cuenta Que no es un problema Con ellos Y nunca conseguí eso Nunca conseguí eso Y el campo Fue muy injusto Con nosotros también El campo fue Profundamente injusto Con nosotros La discusión Que tuvo por la 125 Es una discusión Que viene de los años De Juan Sin Tierra O sea un Estado Que quiere cobrar impuestos Y alguien que dice No quiero pagarlos O sea es Es el El primer conflicto Es el ABC Del conflicto Del que gobierna ¿No? Eso a mí no me preocupa tanto Pero el campo Nosotros paramos 40 mil juicios hipotecarios Cuando llegamos Estaban todos hipotecados Al borde del remate Yo llamaba por teléfono Parando remates de campos Yo jefe de gabinete Que después reaccionen así Ellos no estuvieron bien Con nosotros Ellos fueron muy Fueron muy Muy ingratos Y muy injustos Y vos fuiste interlocutor Con muchos de ellos En el propio conflicto Ahora ¿Por qué pensás Que reaccionaron así? Había de todo En todos los lugares Había de todo ¿No? En la rural Había un caballero Como Luciano Míguens Y había un especulador Como Vialcate Y en la Federación Agraria Había alguien Con más vocación De entender Como Eduardo Busi Y un especulador Como De Angelis ¿No? Entonces Había de todo Había de todo Yo creo que en algún momento Además El conflicto Se potenció mucho Cuando dejó de ser Un conflicto Del Estado Del gobierno Con un sector Y se convirtió En un conflicto Político Porque todas Las fuerzas políticas Minoritarias Que no lograban Hacer pie Frente a A la adhesión social Que habíamos logrado Con Cristina Se unieron Detrás de ellos Para sacar ventaja Y ahí apareció El Grupo A Los Carrió Los Bullrich Los Macri Ahí apareció El Grupo A Y cuando la cosa Se politizó Todo fue más complejo Yo Cristina Fernández De Kirchner Juro por Dios La Patria Y sobre los santos Evangelios Desempeñar Con lealtad Y patriotismo El cargo De Presidente De la Nación Y observar Y hacer observar Fielmente La Constitución De la Nación Argentina Si así no lo hiciera Que Dios Y la Patria Me lo demanden Y vos fuiste Uno de los primeros promotores De la propia candidatura De Cristina Kirchner ¿Imaginabas Que podías terminar Con una relación Tan distante Con alguien Que habías tenido Una relación Tan cercana No, no Yo le creía a Cristina Yo creía que Cristina Quería ser como Merkel Y después Estuvo lejísimo De ser algo parecido A Merkel Yo pensé Que iba a ser Alguien más tolerante Que iba a tener Un mejor diálogo El motivo Por el cual Yo promovía a Cristina Era que yo entendía Que estábamos Alcanzando la normalidad Sobre el final Del mandato de Néstor Y yo creía Que en esa normalidad Íbamos a necesitar Un presidente Con mucho más diálogo Que careciera De los poderes Que la emergencia Le habían dado A Néstor Y que nadie Mejor que Cristina Para eso Pero me equivoqué O Cristina cambió No sé Pero me equivoqué Algo fue distinto Ahora Tampoco quiero ser Desmedido Con esto Que estoy diciendo Porque Cristina No fue como Merkel Cristina fue Cristina Y no fue poco Y Argentina No es Alemania Efectivamente La Argentina No es Alemania Efectivamente Cristina No es Merkel Pero es Cristina Y no es poco O sea Yo Tengo muchas diferencias Con ella Muchas Muchas Pero ella no me hace Perder de vista Que es una mujer valiosa Que es una mujer inteligente Que es una mujer con coraje Que no me gusta Que escriba la historia A su antojo Que no me gusta Que miente Y tergiverse la realidad Como muchas veces lo hace Tratando de que la Realidad Se amolde A sus necesidades Pero bueno Esa es mi opinión Simplemente Yo no No tengo más diferencias Que esas Tengo muchas más diferencias Con Macri Son varias las fuertes Que están confirmando La presunta renuncia Del jefe de gabinete De ministros Alberto Fernández Tengo el agrado De dirigirme A la señora presidenta A efectos de presentar Mi renuncia Al cargo de jefe De gabinete De ministros Con el que oportunamente Me distinguiera Hay que decir Que después del voto De Cobos La crisis que se desató Dentro del gobierno Lo tuvo como protagonista Alberto Fernández Quien había encarado Las negociaciones Con el campo ¿Y nunca Te arrepentís De haber renunciado? No, para nada Mira, para mí La política Es un problema De convicciones Yo lo aprendí De Kirchner Además Entre otros Esto, ¿no? Es un problema De oportunismo Yo realmente creo Que Cristina Desvió El proyecto original No sé si es mejor O peor Lo que hizo ella Digo que es distinto Cristina renunció Al Senado Cuando era Al bloque De senadores peronistas Diciéndole A un senador Que se llamaba Alacino Ni vos sos El general Alacino Ni yo soy La recluta Fernández Y lo que ella Construyó Es un espacio político Lleno de reclutas Donde ella es La general Pero una vez Se lo dije a ella Ni vos sos La general Fernández Ni yo soy El recluta Fernández Así no se hace Política Esa es mi mayor Diferencia con ella Yo siempre digo Es mi diferencia No sé si tengo razón O no Pero es lo que creo Y son mis convicciones De haber renunciado No tengo ninguna duda Que hice lo correcto Porque el haberme quedado Me hubiera convertido En un obediente más Del mismo modo Si me preguntás Si volviera Néstor Y te dice Alberto Acompañame Vos que haces Lo vuelvo a acompañar Sin ninguna duda Yo Mauricio Macri Prometo Manter Con fidelidad Y patriotismo Con lealtad Y honestidad Defender Y cumplir La Constitución El cargo de Presidente De la República del Paraguay El cargo de Presidente De la Nación Argentina Promover Bien general El pueblo brasileño Seguro ¿Cómo ves América Latina hoy? ¿Estamos frente a un repliegue temporal De los procesos progresistas? ¿O América Latina se encuentra Frente a un fin de ciclo De estos gobiernos De carácter popular? Yo no siento que haya tal repliegue Lo que sí creo Es que hay como una suerte De revisión social De lo que significó Significaron estas décadas De progresismo Y yo ahí Creo que debemos Tener una vinada Muy crítica Muy crítica Porque el progresismo Salvo en contados lugares No alteró sustancialmente La lógica económica Del continente El único país del continente Que efectivamente Ha cambiado estructuralmente Su economía Y ha mejorado Sustancialmente Para el futuro La vida De sus ciudadanos Es Bolivia Yo creo que la gran deuda Que nosotros tenemos Como fuerzas progresistas Es precisamente Que no hemos sido capaces De cambiar Las lógicas Estructurales De nuestras economías Y de nuestras sociedades En momentos En momentos Donde Como vos planteás El precio de los commodities Era muy favorable Era muy favorable Y daba una balanza Comercial Muy alta Muy alta Y donde todos Casi siempre tuvimos Superávit fiscal Y estábamos en condiciones Fiscales muy holgadas Ahora Le ha sido muy difícil En línea Con lo que vos planteás La ruptura Los gobiernos De corte popular Progresista De modelos extractivistas ¿Cómo se logra El progresismo Relacionar Con un sector Del capital Para que realmente Sea uno de los pilares Del desarrollo De nuestros países Vos que fuiste Un actor central Durante los primeros Cinco años Del gobierno Néstor A mí me parece Que hay un Hay un problema Cultural De nuestro empresariado Que como consecuencia De lo que ha sido El Estado En muchos años Cree que El secreto Es ver Qué ventajas Sacan del Estado Y no que le pueden dar A una sociedad Ahora También es cierto Para no cargar Todas las culpas En el empresario Aunque comparto En gran medida Lo que decís Que nosotros Tuvimos oportunidad De hacer otras cosas Y no las hicimos Digo yo Cuando China Crecía A ocho puntos Por año Y nos reclamaba A nosotros Soja A Brasil Hierro Y a Chile Cobre ¿Por qué no aprovechamos Ese momento Para agregar valor Al hierro Que podíamos sacar Porque teníamos demanda A la soja Que podíamos producir O al cobre Que podíamos extraer ¿Por qué no le agregamos valor? Eso es culpa nuestra Porque ahí no hubo Políticas activas Para eso Ahí lo que hicimos Fue descansar En que teníamos Una suerte De vaca atada Que nos daba leche Y eso fue un error nuestro Sin ninguna duda Yo no cargo tanto Las culpas En Néstor Ahí Porque la verdad Es que Néstor Recibió una economía Diezmada A duras penas Si podíamos ponerla En pie Ahora Cristina Tuvo mejores condiciones Y no las aprovechó Cristina tal vez Dedicó su tiempo De gobierno A cosas Algunas de las cuales Fueron muy valiosas En materia progresista Pero que no tienen Que ver con lo económico Que también sirven Para cambiar Estructuras sociales Como la ampliación De derechos Yo no tengo ninguna duda Que el primer gobierno De Cristina Es el gobierno Más progresista Que la democracia Ha conocido Es el gobierno De la asignación Universal por hijo Del matrimonio igualitario De la identidad de género De la muerte digna Del voto joven Del nuevo código civil La verdad Impresionante Impresionante Pero yo no estuve Acompañado De una buena gestión económica Por ahí se hizo Todo lo que se pudo Y no alcanzó Porque ahí quiero ser También Generoso En el análisis Por ahí Cristina Lo intentó Y en un contexto De inflación Y de déficit fiscal Más no pudo Pero yo creo Que debimos haber Hecho algo más Preservando el superávit fiscal Y preservando la inflación Durante los gobiernos De Néstor y Cristina Kirchner Alberto Fernández Tuvo una participación central Como jefe de gabinete En sintonía Con lo que sucedía Con ambas presidencias En nuestro país La región Se introducía En un periodo De gobiernos progresistas Que ampliaron Los derechos De sus ciudadanos Fortalecieron Las industrias locales Realizaron tratados regionales Para proteger su crecimiento E integración Y pusieron en valor La memoria E identidad cultural De sus pueblos Fue durante esos mismos años Que como funcional El gobierno nacional Alberto Fernández Estuvo recorriendo El continente Siendo testigo De grandes transformaciones Pero también Partícipe De los sucesos Que levantaron América Latina Como el no al alca Y relacionándose Con emblemáticos Mandatarios progresistas Como Evo Morales Y Hugo Chávez Con quienes Trabajó para fortalecer Los lazos comerciales En pos de profundizar La integración continental Sin embargo Alberto Fernández No tiene reparo En mostrarse crítico Acerca de lo que no se pudo lograr Ya sea por condicionamientos externos O por la falta de visión Dentro del mismo gobierno Del que él fue parte Muchas veces Para lograr Las transformaciones profundas Implica Repensar Las regulaciones Repensar En vínculo Entre los distintos Actores sociales Y vemos Que en América Latina Para no decir En el mundo Se producen Procesos de polarización Si uno analiza Lo que fue El proceso electoral De Ecuador Una economía dolarizada Una economía Que sufrió Los embates De la pérdida Del precio Del petróleo Que tuvo Un terremoto Tan brutal Implicó Una pérdida De casi 20 puntos Porcentuales Entre la reelección De Correa Y el triunfo Tan ajustado De Lenin Moreno La propia derrota Del candidato Scioli En la Argentina O la derrota En el referéndum Que tuvo El propio Evo Morales Con esa profunda Transformación Que ha vivido Bolivia ¿Cuál es el límite De la conflictividad Con los actores Sociales Que muchas veces Propios del sector Del capital Pregonan Realidades De democracias De baja intensidad Para maximizar Sus oportunidades Yo no tengo Una visión tan Maniquea Te digo francamente De la situación A mí me parece Que lo que le pasó A Cristina Lo que le pasó A Correa Es que en algunos momentos Tuvieron modales Que la sociedad Los hartó Por un lado A mí me parece Que la pérdida De votos De Correa Y la derrota Electoral De Cristina Tienen que ver Con un agotamiento De la gente Que en verdad Sentía que A mí me gusta Lo que hacés Pero lo podés hacer Con una sonrisa Y sin maltratarme Después de tal La pérdida Contra los intereses Que eso existe Los actores Que se enfrentaron Con Cristina Son los mismos actores Que acompañaron A Néstor Porque lo acompañaban A Néstor Y le enfrentaban A Cristina Que tenían Políticas distintas Pero salir De la crisis Tan profunda De esa Argentina A la que vos Fuiste protagonista Pero salimos Con la misma lógica De Cristina La única diferencia Es que Néstor No los retaba Pero esa sintonía Ni asumillaba Socialmente Esa sintonía fina Que planteó Cristina Kirchner Cuando fue electa Presidenta Implicaba también Generar marcos regulatorios Que por más Que no se les han logrado Tocaban ciertos intereses Mucho más finos A mí muchas veces Me da la impresión Analizando América Latina Que en los grandes trazos Es más fácil Construir esos consensos Cuando se sale De las profundas crisis Llega el segundo maneto Y dice Ahora viene la sintonía fina ¿Qué esperaba yo? Que iba a resolver El déficit fiscal Que iba a resolver El problema inflacionario Y que se iba a preocupar Porque los dólares Se dejen de ir De la Argentina Ya se le habían ido 80.000 millones En los primeros Cuatro años de Cristina Entonces Yo lo que digo es Más allá De lo discursivo Veamos los resultados La discusión De fondo ahí Que trasciende A la Argentina Es como se logra Esa vinculación Con un sector Del capital Que permita Que permita dar Esta discusión De fondo Generar proceso Industrialización De mayor valor agregado Si vos al capital Le das condiciones Para producir Y ganar plata Los vas a tener Simplemente Es tan simple Como eso ¿Es tan sencillo? No, no dije Que sea sencillo Lo que dije Es que si Eso es una premisa El capital Alguna vez lo dijo Alberti No tiene patria No tiene alma Tampoco Va a donde puede Ganar plata Y las condiciones Para que el capital Se reproduzca Es central Y mirá el problema Que tiene Trump Que se le van Todas las empresas Americanas a China O a México ¿Qué pasa? Es lo mismo Es exactamente igual Están buscando Donde potencian Su rentabilidad Simplemente Esto no es una problemática Exclusiva de la Argentina Digo Es como que En los procesos Del ciclo progresista En nuestra región Hubo momentos Donde todos tomaron La decisión De fortalecer La distribución El propio mercado interno Pero Todos encontraron Limitantes políticos Ni hablar quizás Del caso más extremo Que es La crisis tan profunda Que atraviesa hoy Venezuela A pesar De las buenas intenciones Que pudo Haber tenido Chávez en su gobierno Nos decía Marco Aurelio Unas semanas Antes de fallecer Que lo entrevistamos Marco Aurelio decía Que el propio Kirchner Reconocía La incapacidad Que se había tenido En tratar De generar Una matriz De desarrollo Industrial Que le permita Ganar En autonomía En independencia Económica A su país Son todas Situaciones Diferentes Brasil es un país Con dos características Con un desarrollo Industrial muy poderoso En relación a Argentina Y Brasil Y Brasil es un país Además con una Fuerza empresaria Muy Muy comprometida Con su país ¿Qué es lo que pasa En Argentina? En Argentina Todo eso es muy laxo Argentina es un país Donde la industria Vive De los De la tolerancia Del Estado Y eso siempre Es un abuso Del empresariado Entiéndase bien No lo estoy diciendo Como Como que Pobrecitos Están dependiendo Del Estado No arriesgan nada Hay una conciencia En el empresario Argentino Muy distinta A la de A la brasilera Y además Creo que Hay un desarrollo Industrial Muy distinto Kirchner Tuvo una gran virtud Que fue Poner de pie Un sistema Industrial Muerto Él lo recuperó Y Cristina Siguió Con esa lógica En alguna medida Con algunas ideas Buenas Como los Créditos Del Bicentenario Que ayudaron A mucha pequeña Y mediana empresa A desarrollarse Y además Con un criterio De razonable Proteccionismo Y la situación De Venezuela No tiene nada Que ver Ni con Brasil Ni con Argentina Venezuela es un país Que todo lo importa Todo lo importa Lo único que exporta Es petróleo Exporta petróleo E importa todo Chávez Intentó Hacer una reforma Estructural De eso Por eso se llevó Por ejemplo Vacas Argentinas Para producir carne Y para producir leche Él creo que lo intentó Su muerte Fue una catástrofe Porque la diferencia Que hay entre Chávez Y Maduro Es la misma diferencia Que existe Seguramente Entre Einstein Y yo Es muy grande Esa diferencia Y lo de Maduro Es un proceso De decadencia Enorme Donde yo siento Que hay un Hay un problema Económico En Venezuela Pero siento Que hay un Patético Problema De derechos humanos Definitivamente Y que nadie Que se sienta Progresista Puede mirar impávido Lo que está pasando En Venezuela Hasta el miércoles En Caracas Una marcha De miles De personas Encabezada Por diputados Intentaba llegar A la sede Del parlamento De mayoría Estamos caminando Diputados De la asamblea Nacional Que vamos A nuestro palacio Legislativo Y esto es lo que Nos recibe La guardia nacional Nosotros Estamos defendiendo La revolución De otra manera Organizándonos Para salir A votar Por la constituyente No podemos Bajar el pueblo Que el pueblo Baje para Enfrentarnos a él Porque eso es lo que Ellos buscan Una guerra civil Quieren calmar La calle Quieren de alguna manera Hacer creer A la opinión pública Internacional De que se puede Negociar con este gobierno Que no es tan malo Como lo pinta No quiere la constituyente Porque sabe Que la constituyente Es la solución A tanta guerra A tanta violencia En nuestro país Venezuela poco a poco Se está destruyendo Por un grupo Nada más Porque es un grupo Mientras que ellos Allá pelean Nosotros aquí estamos Tranquilos Los muertos No son chavistas Ni antichavistas Son venezolanos La crisis institucional Digo Es muy profunda Ahora En pos de preservar La democracia La plena vigencia De los derechos humanos Nuestros países Tendrían que tener Un compromiso Mucho más Del que tienen Que muchas veces Se observa Que el camino De la condena Exclusivamente A la responsabilidad Tan alta Que tiene el gobierno Lava sus culpas En vez de realmente Intentar buscar Una solución A la población Que tanto reclama En Venezuela Salir de esa crisis Casi estructural Que tiene Y ese conflicto Social tan profundo Sí Yo tengo la impresión Que A mí no me gusta Decir que la responsabilidad De Venezuela Es por igual De la oposición Que del gobierno Por supuesto que no Porque no creo En la teoría De los dos demonios Ni en Argentina Ni en ningún lado Y porque además Me parece terrible Que todos los días Se mueran De 10 personas En Venezuela Lo que creo Que nosotros No podemos Es seguir mirando Impávidos Que el secreto El tema No es Esta posición Que toma Macri De oportunismo Derechista De enfrentar De enfrentar Lo maduro Y asustar A la gente De que Miren Si yo no hubiera Llegado La Argentina Sería Venezuela Yo no creo Ninguna De esas imbecilidades Que Macri promueve Lo que sí creo Es que nosotros Tenemos seriamente Que prestar atención A lo que pasa En Venezuela Como continente No estamos Para juzgar A Venezuela Estamos para Ayudarla A salir del problema Hay que recuperar Un diálogo Que entre ellos No se da O sea que Entre los mismos Venezolanos No está ocurriendo Y hay que Recuperar La institucionalidad Venezolana Que está en crisis Claramente Esta es la plaza Más linda La plaza Donde todos Convivimos Más allá De la diversidad Una plaza Llena de alegría Una plaza Llena de esperanza Una plaza Con reclamos De seguir adelante Con lo que hemos empezado Más allá De la satisfacción Que tenemos Por el acompañamiento Ciudadano Nosotros también Somos conscientes Que hace falta Ser prudentes Medidos Que En cada uno De los argentinos Que hoy estuvo En la plaza Hubo esperanza Hubo confianza Y hubo una exigencia Hacia el gobierno De que se comprometa Con seguir adelante Con la Bueno, con el camino Emprendido ¿Ha costado Los sectores Progresistas Reinterpretar Las nuevas demandas Ciudadanas De aquellas poblaciones Que han ganado Un derecho Económico? No lo sé Yo lo que siento Es que Habría que recordar La lógica de Keynes Y aplicarla a la política Él planteaba Que en verdad Lo que mueve A la economía Es algo que se llama La propensión psicológica Al consumo Todos queremos Consumir algo mejor Siempre Y en esa búsqueda De lo mejor Es lo que hace Que la economía Se mueva Porque el consumo Todos los días Crece Y es la propensión Psicológica De cada uno Yo me acuerdo Que cuando terminamos El mandato Con Néstor Un día comiendo Los dos Caminando por olivos Los dos Yo le dije Mirá Néstor La verdad es que Tenemos que estar Muy contentos Con lo que conseguimos Yo tengo un termómetro Que me dice Que hemos mejorado mucho Y me dice ¿Qué termómetro? Le dije Mirá Cuando nosotros Empezamos la campaña En el 2002 Lo que la gente Nos pidiera Era un plan social Y entonces Nosotros llegamos Al gobierno Y a poco De llegar al gobierno Lo que la gente Me pidiera Era un trabajo No me pidiera Un plan social Y a poco En vez de pedirme Un trabajo Me pedían Un mejor cargo En el trabajo Y ahora Lo que me piden Es no pagar ganancias Mirá Cómo hemos mejorado ¿Y qué Y qué le digo Yo Al que Trabajo hoy Y no quiere Pagar impuestos A las ganancias Acordate Que no tenía Trabajo No Eso no se lo puedo decir Esa demanda Social Creciente Es la misma Que mueve La economía Según Cainez ¿No? Y es muy difícil Además plantearlo En términos de Acuérdense De lo que tuvieron Y lo que tienen Porque no se registra Esto ¿Y Macri Entendió eso mejor Que Daniel Scioli En el proceso electoral Pasado? Prometiendo cosas Prometiendo cosas Que sabía Que no iba a cumplir No Macri carece De la ética Como carece Todo oportunista De la política Y Macri En esencia Es un oportunista De la política Es el presidente Elegido por los argentinos Y desde ese lugar Tiene mi respeto Pero su naturaleza Es la de un oportunista De la política Vos tuviste una definición Muy dura En el proceso electoral Del 2015 Que votaste en blanco Que vos decías Que era como morir Ahorcado En la silla eléctrica Tenía razón ¿Seguís pensando lo mismo? Sí, sí Estoy en la silla eléctrica Y la Argentina Era morir en la cámara De gas O morir en la silla eléctrica Morirme de a poco O morirme de un golpe ¿Y era La Argentina No sería distinta Si Macri no hubiese No alcanzado la presidencia? Y cómo hubiera Bueno, eso es contrafáctico Por supuesto Pero cómo hubiera sido La Argentina Hubiera sido una Argentina Con cepo Con el INDEC mintiendo Cómo hubiera sido No lo sé No lo sé Lo que pasa Es que nadie me contestaba Siguen sin contestar Mirá, viste por qué Nadie me sigue Todo el mundo me sigue Sin contestar Pero creo que todos Todos sabíamos Cómo iba a ser La Argentina de Macri En los tiempos que vivimos Lo que más hace falta Es que salgamos a las calles Que de una vez por todas Nos demos cuenta Que tenemos que Defendernos nosotros mismos Del enorme riesgo Que significa Que los que gobiernan Gobiernen Porque hay muchos Que la están pasando muy mal Y tenemos que salir En defensa de ellos Para eso nació el peronismo El peronismo El peronismo no nació Para estar con los poderosos El peronismo nació Para ser la voz De los que no tienen voz Todos unidos triunfaremos No unirnos de cualquier modo Unirnos reflexivamente Pero unirnos Porque cuando nos separamos Y discutimos y discutimos Y discutimos entre nosotros Como bien dijo el Martín Fierro Nos devoran los de afuera Y así terminamos Macri presidente Pero Macri Macri Será presidente Hasta que abramos Los que abramos los ojos De los argentinos ¿Y qué volverías A hacer Si fueses Jefe de gabinete? ¿Con quién? En un gobierno Progresista ¿Cuál sería La primera Medida Que vos crees Que necesita la Argentina Para salir Del estado De sazón Que hoy tiene hoy? Yo aprendí Que la Argentina No es un país federal Es mentira Es un país Profundamente unitario Donde Buenos Aires Ciudad de Buenos Aires Se lleva la peor parte La mejor parte Y donde Los 23 distritos Restantes Padece ¿Cómo se resuelve eso? Hay que reformar La constitución Y yo Soy amigo De una reforma Constitucional Absolutamente Y vos decís ¿Y qué reformarías? Mirá Lo primero que reformaría Es el régimen De coparticipación Lo pondría En la constitución No diría Con una norma Genérica Una ley Dirá Cómo se distribuye La coparticipación Pondría en la constitución Lo que a cada uno Le toca Con un cálculo Muy definido Hay algunas cuestiones También en la Argentina Que hay que revisar La reforma del 94 Que hizo de la Argentina Un distrito único Para elegir presidente Ha determinado Que una provincia Resuelva al presidente No es posible Que los bonaerenses Resuelvan al presidente De todos los argentinos No es posible Bueno La última elección Fueron los cordobeses ¿No? Más o menos Más o menos Porque Los cordobeses Dieron una ventajita Pero si Macri No hubiera sacado Los votos Que sacó en Buenos Aires Tampoco hubiera logrado Por supuesto Una de las discusiones De fondo Es como repensamos El federalismo Bueno A eso voy A eso voy A eso voy A mí me parece Hay que volver al colegio electoral A mí me parece Que hay que volver al colegio electoral Yo comparto tu mirada A mí me parece Que hay que volver al colegio electoral Hay que volver al colegio electoral Porque si no Estamos fulminados Todos los candidatos Si hoy me tocara ser candidato Lo primero que hago Es ver cómo resuelvo Buenos Aires Y me comprometería Primariamente Con los bonaerenses Y en verdad Los chaqueños Los formoseños Los salteños Los jujeños Los misioneros Los correntinos Los centragueños Los catamarqueños Los riojanos Tienen problemas Mucho más agudos Que los que hay acá en Buenos Aires La otra cosa Que yo creo Que habría que revisar Es el mandato constitucional Del presidente ¿Hacia un mandato Más extenso Planteas vos O sin reelección? Yo creo que habría que volver Habría que volver A la lógica De los 5 o 6 años Sin reelección Y como tienen Los chilenos Deja pasar un mandato Y podés volver después Si querés ¿Y por qué pensás vos Que en los 12 años Del gobierno Tanto de Néstor Y de Cristina Kirchner No se planteó La posibilidad De una reforma Constitucional? Bueno, a mí me parece Que es complejo Porque las constituciones No se pueden reformar Todos los años Finalmente nosotros Tenemos una reforma Constitucional de 94 Que tiene poco más De 20 años Lo que me parece Es que ya a esta altura Deberíamos darnos cuenta Que hay cosas Que ahí no están funcionando Me parece que todo eso Hay que revisarlo Lo de las minorías No pretendo sacarlo Porque bueno Bienvenido sea Pero sí Lo del mandato Eso me parece Que hay que revisarlo Y lo del colegio electoral Me parece Que hay que revisarlo Todavía recuerdo En el congreso Las palabras que dije Que les juro Con emoción Que traté de cumplir Y trato de cumplir Hora tras hora Cuando dije Que no me iba a sentar Al sillón Para claudicar Por los principios Que había luchado Toda mi vida Y el pueblo argentino Había votado Que no me interesaba Estar en un sillón Para bajar la bandera De la esperanza Y de la construcción De una nueva patria ¿Cómo recordás a Mr. Kirchner? Tengo solo buenos recuerdos Para mí fue un hombre enorme Para mí fue un gran presidente Fue el mejor presidente Que la democracia Me encantaría Me encantaría que esté vivo Para que responda A todas las cosas Que le están imputando Me encantaría Que los que lo sobrevivieron Lo defiendan De mejor modo Para mí fue un hombre enorme Yo solo gratitud Reconocimiento Y admiración Guardo por él Por una nueva Argentina Por un país en serio Por una Argentina para todos Por construirla con amor Y con pasión Para trabajar por la dignidad Para trabajar por el trabajo Por la justicia Primero Argentina Primero Argentina Y cuando hacían esos pequeños actos En la ciudad de Buenos Aires Allá hace más de 10 años ¿Imaginaban que podían Obtener una victoria electoral? Se reían todos Yo me acuerdo que estaba en la legislatura Y todos mis amigos me decían Que estaba loco Yo me acuerdo Cuando hicimos el acuerdo con Dualde Dualde hizo un acto Nos reunió a todos Siempre cuento esta anécdota Nos reunió a todos En la quinta de San Vicente La que era de Perón Y entonces me dice Dualde En un momento Che, andá a hablar ahí Con los de la primera Me dice Explicarles un poco Lo que vamos a hacer Entonces yo me mandó Como un pequeño teatrito Donde estaban todos los compañeros De la primera sección electoral De Buenos Aires Todo el norte De Buenos Aires Del gran Buenos Aires Entonces yo empecé a hablar Y de repente levanta uno la mano Y dice Está todo bien Ya el negro nos dijo Que vamos a trabajar con ustedes Pero ¿Cuándo lo vamos a conocer A Kissinger? Me dijo el tipo Ni sabían cómo se llamaba Néstor Y muchos me decían Que era una locura nuestra Yo la verdad es que Con Néstor Lo que recobré Y nunca más quiero perderlo Es la convicción De que podemos hacer la política Que la política tiene un elemento De transformación enorme En la sociedad Y que la convicción Es el verdadero motor De la política Yo no quiero perder eso De haberme ido No me arrepiento Me hubiera encantado Sí Que me hubieran escuchado Un poco más Porque si me hubieran Habido un poco más Macri no sería presidente Lo dije en el Congreso De la Nación Vengo a luchar Por una patria más justa Vengo a luchar Por la dignidad De los argentinos Vengo a tratar De que juntos Pongamos este país de pie Vengo a que recuperemos La autoestima Vengo a que recuperemos La justicia Que recuperemos El derecho De ser argentinos Y hermanos míos Les aseguro Que he dejado todo Por tratar de lograr eso Y creo que hemos avanzado Con muchísima fuerza Y de aquellas memorias Que tenés con Néstor Kirchner Aquellos recuerdos Que vos tenés Con Néstor Kirchner ¿Cuál es el que más Atesorás? Hay varios Pero siempre cuento una Volvíamos del primer Encuentro con Bush En Washington Y el avión Ya había retomado Altura Y de repente Viene alguien De la cabina En el Tango 01 Y dice Señor presidente Está Pampuro En el teléfono Entonces Kirchner Me dice Pásenmelo No lo podemos pasar Puede usted acercarse A la cabina Pampuro Era nuestro ministro De defensa Y entonces Kirchner me dice No atenderlo vos Entonces voy a atenderlo Y yo Hola Pepe ¿Cómo te va? Mal Me dice Estamos mal Esto está mal Y yo ¿Qué te pasa? Me dice No Es que Baltasar Garzón Mandó pedir la detención De 46 oficiales Del proceso militar En una causa de España Me dice Y me pide la extradición Y yo ¿Cuál es el problema? Eh Tengo a todos revueltos Y dice Vos me voy a mandar a España A todos estos tipos Y me dice ¿Cómo voy a hacer? Le digo ¿Y qué decís Y qué hiciste hasta acá? No Le llamé a los jefes De las fuerzas Y le dije Que cada uno se ocupe De detener A los acusados Y los mandé a todos A las cárceles militares Está perfecto Le dije Hace eso Y mañana cuando llego Vemos cómo seguimos Claro No era un tema fácil ¿No? No era un tema fácil Porque Por ejemplo De la Rúa En esos años En que fue presidente Había dictado un decreto Que decía Que la Argentina No podía extraditar A personas Que estén acusadas Por violación De los derechos humanos En el periodo Del proceso militar Era muy complicado ¿No? Era Es vergonzoso Lo que hizo de la Rúa Pero había que remover Todo ese tema Entonces vuelvo Me dice Néstor ¿Qué le pasaba a Pepe? Entonces le cuento Mirá Pasa esto 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 Y entonces me dice Y nosotros Lo podemos extraditar Bueno Es complicado Porque la Argentina No extradita nacionales O sea Los argentinos No mandamos Argentinos al exterior Me dice Bueno Esto ya No los extraditemos Y jugémoslos Es que no lo podemos juzgar Porque está en la ley De BIS De punto final Y entonces me dice Bueno Deroguémosla No es que no es tan fácil Porque si la derogás Quiere decir Que hubo un tiempo En el que estuvieron vigentes Y como estuvieron vigentes Se van a proteger En eso Para decir Que esa es la ley Más benigna Y por lo tanto No vamos a poder avanzar Me acuerdo Me acuerdo como si fuera hoy Que Néstor Levantó la ventanilla así Y se quedó mirando Veinte segundos Treinta segundos No sé Y cuando volvió Me dijo Mira Vamos a hacer esto Cuando llegues a Buenos Aires Le decís a Zanini Que derogue el decreto Me traiga la derogación Del decreto de la Rúa Llamalo a Pichetto Y a Díaz Bancalaris Que eran los presidentes Del bloque de senadores Y de diputados nuestros Y deciles Que agarren cualquier proyecto De anulación De las leyes De obediencia debida Y punto final Y que lo anulen Entonces yo le digo No, pero Néstor Las anulaciones Nunca las hace El mismo poder Que la dicta Ahí hace falta Un planteo judicial Bueno No sé Me dijo Esta vez Que la hagan Los diputados Y los senadores Vos deciles Que lo hagan Y punto Pero nunca se hizo Esto va a ser La primera vez Me dijo Entonces le digo Néstor Esto es un problema Y me dijo Alberto Probamos con el olvido Y nos fue mal Probamos con el perdón Y nos fue mal Probemos una vez Con la justicia Todos saben Que tengo diferencias Con Néstor Y con Cristina Que no me distancian Del cariño Del afecto Y del respeto Y de mi convicción De que Kirchner Ha sido El mejor presidente Que la democracia ha dado ¿Y saben por qué estoy acá? No Por otro motivo Que el compromiso Moral De militante Que tengo Por hacer Una Argentina Diferente Más justa Más equilibrada Y por cumplir Los designios Que alguna vez Me hicieron entrar En la política argentina Para terminar Tenemos una sección Donde es muy breve En 140 caracteres Pretendemos Que sea un Alberto En 140 Con preguntas breves Respuestas breves Respuestas breves En la política ¿Ganaste O perdiste más amigos? Gané algunos amigos Alberto Ibarra Es mi amigo Julio Vitruelo Es mi amigo Jorge Arguello Es mi amigo Felipe Solá Es mi amigo Florencio Es mi amigo Gané amigos Sí, gané amigos Como que no ¿Y perdiste amigos? No, creo que no perdí amigos Pero básicamente Porque yo no A mí el pensamiento De la gente En relación a los afectos Pasa a un segundo plano No me pesa Y vos confesaste En Twitter Que Lito Nevia Sí Quien es tu amigo Sí A quien admirás Sí Como padre del rock Musicalizó tu vida Sí, absolutamente ¿Con qué canción Te identificás De Lito Nevia más? ¿Cuál es la que más te mandó? Yo no permito El estribillo dice Yo no permito Que me impidan seguir Yo los invito A que me vean seguir Y si lo intento Es porque estoy convencido Que para lograr Algo hay que insistir ¿Y te sentís Un músico Frustrado? Dios ha sido sabio Cuando empecé A dedicarme a la música Me mandó a estudiar Abogacía Sabiamente A mí me gusta mucho La música Sigo componiendo Sigo tocando la guitarra Pero toco para mí Para mis amigos Para mis afectos Este Sabía Bueno, has tocado En el Salón Blanco Alguna que otra vez No, no toqué No, públicamente no Grabé alguna vez Un tema con los superratones He grabado alrededor De 30 40 temas míos Que son solo Para consumo De mis amigos Y míos Con Los arreglos De Oscar Leguera Este Pero no, no, no Sabiamente Dios Me mandó A estudiar Abogacía ¿Y cada cuánto Recordás a Néstor Kirchner? Todos los días Ha sido muy importante En mi vida Sin duda Ha sido muy importante Mira, cuando yo era Cuando yo era chico Yo empecé a militar En la Unión de Estudiantes Secundarios A los 14 años En el Colegio Mariano Moreno Y Me acuerdo que discutía Teníamos la En aquel momento Todo era política ¿No? Años 73 Todo era política Era hasta además Un argumento Para conquistar Una chica ¿No? Y me acuerdo que Cuando hablaba Con mis amigos Y mis compañeros Y hablábamos De por qué Nos metíamos en política Por qué hacíamos Y qué buscábamos Y qué queríamos Yo siempre decía lo mismo Decía, mira Yo sueño con que un día Con una lapicera Pueda firmar Resoluciones Decretos Leyes Que le cambien la vida A la gente Para mejor Bueno Eso yo lo cumplí Yo fui parte De un gobierno Y en ese gobierno Yo promulgué Leyes Firmé decretos Firmé resoluciones Que le mejoraron La vida A millones de argentinos Yo a la política No le pido más nada Me hizo cumplir El sueño del pibe Ahora Quien me permitió Cumplir el sueño Fue la confianza Que Néstor me dio ¿Cómo te imaginás La Argentina Del futuro En el 2019? Difícil Muy difícil Muy difícil Creo que Macri Está haciendo un daño enorme A la economía argentina Y a la sociedad en sí Creo que el peronismo Tiene que ser una nueva opción Y para hacerlo Tiene que repensar muchas cosas Creo que Cristina Va a tener que ayudar A la recomposición Del peronismo Que la solución No es irse con sus amigos A la unidad ciudadana Y que Debemos volver A juntar fuerzas Para hacer las cosas Veas Y me parece Que debemos Ser capaces De decir públicamente Las cosas En las que nos equivocamos Para que la gente Vuelva a creer en nosotros Que si nosotros Seguimos diciendo Que ninguno fue un error La gente va a decir Que somos unos necios Y nadie vota necios Y que si somos capaces De hacer toda esa reformulación Que estoy proponiendo Podemos ofrecerle A los argentinos Algo mejor En el 2019 Mejor que lo que deje Macri Y mejor que lo que dejó Cristina En el 2015 Muchas gracias No Esta era la última Esta era la última Para terminar Siempre hacemos una foto Dale Que subimos a las Sociales del programa Dale Para que Abrimos acá Ahí está ¿Cuánto vale esta foto? En el próximo programa Dialogaremos Con Rafael Bielsa Intelectual Escritor Político argentino Quien fuera el primer canciller De la gestión De Néstor Kirchner Bielsa fue un actor central En el proceso de nacimiento De la integración latinoamericana De la mano De los gobiernos progresistas Con él dialogaremos Sobre los éxitos Transitados por nuestros países Pero también Reconoceremos Las limitaciones Que han vivido Nuestros procesos De integración Y de desarrollo ¡Gracias! ¡Gracias!